Tenemos al señor Alcibe y al señor gobernador, que son las personas que van a hablar sobre lo que es la liberación de estos levines, que es mejor reconocido como Tilapia, tanto de La Roja como Criolla. Ellos les darán más información sobre esta liberación aquí en esta mañana, en el día de hoy. Buenos días. Este es un proyecto que tenemos en la Armada Dominicana, en la Dirección de PECA, donde mes por mes es un calendario de liberación, y en esta vez le tocó a Higüey. Nosotros, en la Dirección de PECA de la Armada Dominicana, no es que estimamos esfuerzos para regalar a levines. O sea que si ustedes tienen algún familiar, alguien que quiera incursionar en la agricultura, les damos asesoría técnica y los levines. ¿Qué cantidad? 50.000 hoy acá. ¿50.000? Sí. Son bastantes. ¿Solo aquí en la laguna? No, van a ser divididos en varios sitios. ¿Esto cómo viene a beneficiar al medio ambiente, inclusive hasta las personas que sean interesadas en adquirir los peces? Lo que busca en la Armada Dominicana, en la Dirección de PECA, es incentivar a la crianza de tilapia. O sea, formar nuevos empresarios en acuicultura. ¿La gente está un poco lenta en cuanto a...? No, 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 no. Nosotros llevamos un calendario mes por mes y se ve lo entusiasmado. Además, nos solicitan a la Armada Dominicana, vía Dirección de PECA, y le otorgamos a los alevines. ¿Y cada qué tiempo se realiza este tipo de actividades allá en el país? Mensual, mensual, mensual. ¿Mensual? Sí. ¿Se sueltan la misma cantidad? Sí, sí, en el programa está estimado 50.000. ¿Y ustedes tienen estanques donde se crían? Sí, en la base naval de la Armada Dominicana. ¿Y en cuántas provincias actualmente hay? En el país entero. En el país entero. Presa, Laguna y Río del Pais entero. ¿Cuál es su nombre? Alcide Acosta. Aquí está el capitán de Corbeta, William Lay, también, que es representante del señor director de PECA. Saludos. Saludos, buenas, buenas, saludos. Por ejemplo, si yo tengo una pileta, como dice, yo puedo criar peces, no hay ningún tipo de problema. ¿Ustedes me lo facilitan? Sí, a través del capitán de Corbeta retirado Alcides Acosta, se canaliza la solicitud y el capitán de Corbeta retirado Alcides le dará seguimiento para que la liberación que ustedes pretenden y soliciten se dé con éxito. ¿La recomendación que usted le haría a las personas que están interesadas? Que se dirijan a la Dirección Nacional de Pesca y hagan una solicitud formal, para que nosotros le donamos los alevines sin temor, algunos pueden hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a escuchar al señor gobernador también, quien está acá apoyando esta entrega. Sí, buenos días a los medios de comunicación, aquí acompañando al personal del señor Alcibe, al señor Leví, que vienen de parte de la Armada Dominicana, de la República Dominicana. En esta jornada que ellos tienen nacional, en esta oportunidad nos correspondió a nosotros en la provincia de la Altagracia, en varios puntos de Higüey, básicamente de Higüey. En esta mañana lo estamos haciendo aquí con unos 10.000 levines. Esto es un aporte extraordinario y que viene a contribuir a, incluso como dijo el señor Alcibiade, a incrementar lo que son los pequeños, la pyme. Hay gente que se puede dedicar a la agricultura, exactamente. Y entonces este apoyo que da la Armada de la República Dominicana es valioso y nosotros estamos aquí acompañándole para eso. Esperamos que mucha gente se motive a incursionar en la agricultura. Sí, sí, sí. Y que hagamos el mejor provecho de esto. Yo sé que aquí en esta parte del Lago Verde estarán bien cuidados porque imagínate, tienen un espacio acuático que tiene unas buenas atenciones. Y en cada uno de los lugares donde se va hacia la liberación de Levine. Y que ya nos convirtamos con varios puntos, podamos tener una cantidad de tilapia, como la gente le llama. Y que se haga un buen uso, siguiendo las recomendaciones que hacen la parte de la dirección de pesca de la Armada Dominicana. Gracias, gobernador. Una pregunta, ¿cuáles son los requisitos que debe llenar una persona que quiera ingresar a la agricultura? Bueno, primero tener un espejo de agua o fabricarlo. Se fabrica de varias maneras, se puede fabricar donde hay arcilla. Primero se hace una calicata, una prueba de suelo. Si no hay arcilla, hay un sistema, hay una lona que es azul polietileno y también en concreto. Pero cualquier tipo de asesoría que ustedes necesiten gratuitamente y cualquier persona que vaya a incursionar en la agricultura, las puertas de la Armada Dominicana están abiertas. ¿Algún número de contacto? Sí, 6809-689-7681. Repítalo. 809-689-7681. Dirección de pesca de la Armada Dominicana. Señor, muchísimas gracias. Fernando, usted es un protector del lago verde. ¿Usted va a velar porque se mantengan los peces que en el día de hoy se suelen? Así es, nosotros, como ustedes todos conocen, tenemos alrededor de unos 14 años que llegamos a este lugar y ustedes pueden ver cómo ha permanecido el entorno. Gracias a las autoridades, el Ayuntamiento Municipal de Higüey, que tiene una brigada permanente aquí con el señor Gobernador y todas las autoridades, hemos podido lograr y mantener lo que es este ambiente natural y, claro que sí, seguiremos protegiendo lo que es este parque, este lago, para el bienestar de todas las personas que viven a sus alrededores y la provincia de la Altagracia. Así es, importante, las declaraciones que se han ofrecido en el día de hoy, donde se están soltando algunas especies acuíferas, en el caso de Laguna Verde, para mantener la vistosidad, para mantener la hermosura de este lago. Y se trae desde la Armada Dominicana de la capital estos peces, estos peces que serán liberados en diferentes lugares acá, en la provincia de la Altagracia. Nosotros, como siempre, estamos donde está la noticia. Siga usted en Yachtv y recuerde, no le cambie. Seguimos. Seguimos.